Hola Juan como estas? Mucho gusto, bien bien y usted? Aquí muy bien gracias, aquí otra visita a The Collection, uno de los lugares favoritos, no solo mío, mucha gente aquí en Miami. Sí, sí, bastante, bastante, muchos juguetes. Hoy estamos aquí probando el nuevo Porsche 911, carrera, oh I'm sorry, estaba poniendo las luces del motor, pero bueno como todos los Porsches la llave de este lado, del lado izquierdo como es tradicional y bueno este es el nuevo modelo de Porsche, el nuevo 911 la nueva generación que no solamente obviamente tiene la gran potencia de todos los motores de Porsche y varias diferentes variantes tienen en el motor, pero este auto también tiene una cosa muy interesante de tecnología, correcto, correcto, ya acaban de diseñar todo, rediseñar todo de la tecnología, pusieron nuevos mapas, también tiene por ejemplo un sim card para que tengas internet hotspot, cosas así. Oh wow, o sea que este puede ser tu oficina también. Correcto, correcto y lo interesante es lo que hicieron con la aplicación de Porsche y el mapa, por ejemplo como nosotros vamos, buscamos una dirección o cosas así, podemos usar nuestro celular como lo usamos ahora y mandar solo al carro que es lo bonito también. Ya. Tiene un digamos un link más fácil que antes. Claro, que es la asociación de que la gente está muy muy acostumbrada a usar su propio teléfono para todo prácticamente. Correcto, correcto. Y ahora simplemente se conecta al auto y funciona todo. Y bueno, estamos en Miami, como decíamos, y convertible hoy el día es perfecto porque no hace mucho calor, hace el sol de Miami. Y este color se llama Miami Blue, ¿no? Exacto, Miami Blue es hecho especial y específicamente para Miami nada más. Wow, o sea que si alguien lo quiere comprar en Los Ángeles y no lo puede comprar, tiene que venir a The Collection en Miami. Tiene que venir por acá y preguntar y ver, porque lo hicieron exactamente acá. Invitaron para varias gente de Porsche, de dueños de Porsche y comenzaron a inventar colores, bien Miami, bien llamático como Miami es. Ya. Bien eléctrico. Y esa es otra cosa que no solo Porsche está haciendo ahora, ¿no? Están escuchando más la opinión de los consumidores. Exacto. Para ver cómo es que ellos quieren los autos porque al final son ellos que lo van a comprar. Exacto, acá en The Collection somos uno de los, eh, unos de los dealerships que hacemos exclusivity. So, prácticamente Porsche exclusive, hace todo, todo en detalle, todo lo que necesite el cliente, que también sea representando bien el modelo y cosas así. Claro. Y entonces una cuestión un poco más estilo europeo también, donde la gente puede ordenar el auto y quizá no está disponible al momento, pero lo va a tener a su gusto. Exacto, ¿no? Exactamente, exactamente. So, dura un poco más, pero sabe que va a ser el único Porsche que está ahí, solo para usted y exactamente para usted que lo van. Claro. Y entonces, este color, el Miami Blue, me imagino va a ser una producción limitada porque tampoco quizá queremos ver todo el Porsche 911 en Miami. Exacto, exacto, exacto. El mismo color, ¿no? Sí, bien limitado, bien limitado y es dependiendo de cuándo pueden ordenarlo y cuándo no. Entonces, tienen que pasar y hablar con el vendedor y ver si está disponible o no en ese momento. Pero una gran cosa que está haciendo Porsche ahora entonces con eso de poder darle el acceso a los consumidores, de elegir un auto a su gusto. Y bueno, el Porsche 911, uno de mis autos favoritos en realidad, este es un 2 plus 2, tiene los dos asientos acá y tiene estos dos asientos que para unos nenes pequeños puede ir, unos adultos puede ser un poquito más. Un poquito más. Pero este auto en realidad es un super deportivo, pero tiene esa comodidad también y bueno, como estamos viendo ahora, paramos en un semáforo, el autostop, ¿no? Correcto. O sea, el autostop es automáticamente siempre cuando haces, cuando paras en una luz roja o presiona el freno, él se apaga dependiendo del clima, dependiendo de muchas cosas, cuando el motor está enfriado o no. Claro. O sea, dependiendo de muchas cositas y lo bueno es que salva el mundo prácticamente. Claro, ahorra un poco más de gasolina. Correcto. Que Porsche está también en esa lucha, ahí vimos, por ejemplo, levanté el pie del pedal y automáticamente se prende sin ninguna intervención y no. Correcto. Es una cosa que hace unos años quizá hubiera sonado como un poco absurdo, ¿no? Exacto, exacto. Ahora es más normal. Comenzó en Europa que la gente apagaban los motores, lo ponían físicamente y notaron eso. Bueno, a veces lo vemos también en algunas carreras de acá en Estados Unidos, por ejemplo, en la NASCAR, cuando se están quedando sin gasolina y están en una vuelta de precaución o algo, apagan el motor para, es el mismo concepto, pero de una forma muy elegante. Exacto, exacto, exacto. No sé si escuchó cuando aceleró un poco, tiene turbo ahora, eso lo puedes escuchar un poquito más. Wow, y las paletas de cambio aquí detrás del volante. Correcto, y también cogió algo del 918 que tiene este tipo de volante que lo pone en diferentes modos si lo rotas. Por ejemplo, si lo ves Sport, Sport Plus, se lo pone más agresivo todavía. Driving Mode, ok. Sí, esto entonces, esto sí es una cosa que tiene Porsche también muy buena, que en otros autos a veces es una cosa casi cosmética, pero aquí en realidad se siente la diferencia. O sea, en cuanto uno cambia, ese es un modo normal, y aquí está el Sport Plus, y ya enseguida el feeling es completamente diferente, ¿no? Exactamente, exactamente. El steering un poquito más duro, el manejo es más duro, la reacción de los, de cada cambio es un poquito más duro. Claro, hasta el exhaust lo pone un poquito más amplio. Entonces, ¿tiene Comfort, Sport, Sport Plus y Truck? Bueno, Normal, Sport, Sport Plus y Individual. Ah, Individual, claro. Entonces, si le gusta escuchar el sonido del motor más, pero le gusta el timón un poquito más suave, lo puedes poner así también. Wow, realmente estos autos de Porsche son una maravilla. ¿Y este tiene la transmisión PDK o es la transmisión normal? Sí, es la transmisión PDK. Ese es el doble embrague. Exacto. Y hay mucha gente que todavía cree que los cambios manuales es la manera ideal, pero realmente no hay nadie que sea más rápido que estas computadoras, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo le digo a todos. O sea, nosotros, para sentirnos como uno con el carro, sí puedes ir manual y está bien, pero para ir más rápido y más veloz y más preciso. Claro, esto es en realidad un sistema de computadoras que analiza las revoluciones del motor, la velocidad y una vez que entra la primera, segunda o tercera, él ya anticipó lo que va a hacer y con el doble embrague hace el cambio prácticamente sin que se sienta ninguna falta de poder, ¿no? Exactamente, está listo siempre y sabe cuándo y dónde utilizarlo y cuándo cambiarlo. Excelente. Y entonces se puede manejar también de forma normal la transmisión automática y si volvemos al cambio normal, ahí vemos cómo el sonido del motor se hace suave, es más placentero. Y como decimos, un convertible aquí por estas bellas calles de Coral Gables aquí en Miami, un día perfecto, el convertible, ¿la capota se puede abrir y cerrar manejando? Correcto, siempre tiene que hacerlo bajo 30 millas por hora. Ah, ok, entonces ahora estamos en otra luz, vamos a volver a comprobar el sistema de autostop, pero bueno, no, no nos dio tiempo porque nos dio la luz verde, pero a ver, podemos comprobar acá, la capota, esta, perdón, estoy apretando todos los botones equivocados. Muy conveniente este sistema también porque aquí en Miami, bueno, lugares tropicales, a veces aquí está seco y en la siguiente curva está, en la siguiente cuadra está lloviendo, así que eso tomó apenas unos, ¿qué? 15, 20 segundos, ¿no? Exacto, bien, bien, y también no tienes que parar. Muy silencioso, sí. Y vas prácticamente idling ahí y subiendo todo, y sí, es bastante silencioso. Y ahora con el auto, con el capó cerrado, que por cierto, es una capota, no es dura, pero es de lona, pero aquí adentro se siente como un auto, como un coupé. Exactamente, por eso ellos decidieron poner algo más fuerte para quitar el sonido de afuera, para tener un poquito más, digamos, no gritar y escuchar un poco. La sensación perfectamente normal y, bueno, se puede decir entonces casi dos autos en uno, ¿no? Exacto, exacto, ¿verdad? Otra cosa que tiene, por ejemplo, aquí está una pendiente, he quitado el pie del freno y el acelerador y el auto no se va para atrás, que es otra cosa de seguridad muy importante que Porsche y otros fabricantes han desarrollado. Ahí está una vez más el cambio de normal a Sport y Sport Plus, un cambio realmente dramático, ¿eh? Exacto, yo le digo a los clientes que siempre, en normal es diariamente como manejas Sport, puedes manejarlo con Sport diariamente, pero va a ser un poquito más agresivo. Sport Plus en verdad te va a poner todo agresivo y no vas a tener buen tiempo si estás en tráfico cuando estás en Sport Plus. Sí, claro, y lamentablemente aquí en Miami ahora es conocido casi por el tráfico. Sí, sí, sí. Y por otras cosas, pero otra vez se puede disfrutar el auto como un daily driver, sobre todo este que es el 2 Plus. Entonces, tú tienes espacio para algo de carga ahí, no mucho, pero tiene algo. Y con estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, que nos estabas contando. Exacto. También tiene, por ejemplo, si pones la opción que tiene el Apple CarPlay, puedes conectar su celular y vas a tener las aplicaciones como el celular, como por ejemplo Sport File, Mapa, cosas así, directamente en la pantalla. Simplemente conectando el teléfono. Sí, pero es un cable acá, por el cual aquí lo conectas y inmediatamente se ven las aplicaciones. Por ejemplo, text message se lee, el Siri te dice, te dictea todos los text messages y puedes contestarle también por ahí. Otra cosa muy conveniente para tener siempre la atención en la carretera y porque este auto obviamente es muy poderoso, ¿no? Así que tiene aquí, indica que podemos ir hasta 200 millas por hora, que en realidad no es posible porque lo controlan electrónicamente, ¿no? Correcto, correcto. Pero podemos ver la capacidad que tiene este Porsche 911. ¿Este es 2016 o 2017 ya? Creo que es desde el 2017. Sí, claro, porque aunque estamos ya en el año, apenas en marzo del 2016, pero ahora los fabricantes van corriendo con el tiempo. Exactamente, exactamente. Y hasta ahora ha habido mucha demanda por este nuevo color de Miami Blue? Sí, por ahora no he visto nada todavía. Sé que cuando vinieron todos los visitantes, todos los dueños de Porsche al evento, se divirtieron muchísimo. Y sé que me gusta el color, es bien llamativo, si notas hasta la media tengo el color. Oh, ya, sí, ahora está con el uniforme casi. Exacto, exacto. Es bien llamativo, bien super Miami. Describe Miami como es. Me imagino que sí va a haber algunos. Sí, los Miami Dolphins tienen un color parecido a ese. Aunque los Miami Dolphins hace muchos años que no hacen nada bueno, pero la gente los ama aquí en Miami. Exacto, exacto. Hay que ser leal, ¿no? Exacto. De su equipo. Aquí lo que estás haciendo es prendiendo la aplicación de Porsche que te permite tener un hotspot en el auto. Correcto, eso nada más le puse el password personalmente para mí. Voy a mi hotspot, le pongo el password que he dedicado. Sí, 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 yo. Esto ahora me permite comunicarme con el carro prácticamente. Entonces si le doy a mi home screen y voy acá a mi aplicación de Porsche, ahora estoy comunicado con el carro. Bueno, por ejemplo, si voy acá y digamos que queremos ir a comer, digamos a Flanagan's, típicamente aquí en Miami. Si le doy aquí a Flanagan's, me encuentro el lugar. Chequeo si ese es el lugar, está abierto, hay fotos. Oh, wow. Todo está ahí. Esto es en la aplicación, reviews y todo. Cuando sé que es ese que quiero, nada más le doy aquí y le digo, add to my destination. Entonces ya cuando yo lo pongo en mi distinción. Ya no tienes que meter nada manualmente aquí, el auto recibe la información y nos va a llevar directamente ahí. Correcto, correcto. Si vamos acá a aplicaciones y a my destination, me enseña inmediatamente Flanagan's con las fotos y todo. Número de teléfono si tengo que llamar, el website también. Y si quisiéramos llamar, apretamos aquí y marca directamente. Correctamente, correctamente. Y si no, start ahora, podemos ir para allá. The route is being calculated. Exactamente. Please turn left in 300 feet onto Riviera Drive. Vamos a aprovechar entonces aquí el convertible y vamos a ir a almorzar. Entonces, ¿te parece? Esto, vamos, vamos. Here we go. Una de las cosas que me encanta de Forza es que tiene dos pantallas. Sí. Prácticamente digamos que si quiero cambiar de música, tengo que cambiarlo acá. Pero acá también lo tiene todavía la dirección. Ahora, exacto. En el panel de instrumentos es una cosa que empezaron a hacer hace un par de años, ¿no? Sí. En algunos modelos. Así que tú puedes tener otra función del sistema en la pantalla principal y esta secundaria. También tiene la opción de tener Google Earth ahora. O sea, prácticamente puedes ver prácticamente una señal satelital, una imagen satelital. Como estamos acostumbrados a ver en las computadoras y todo eso. Exactamente, exactamente. Y vas a ver todo prácticamente como si fuera el techo de las casas, cosas así. Que se puede ver un poquito más real. Más real, exacto. Que es lo bueno. Please keep straight in a quarter of a mile and continue to follow Riviera Drive. Bueno, pues aquí vamos a terminar nuestro pequeño test drive con el nuevo Porsche 911 Miami Blue. Y aquí en uno de los lugares más bellos de Miami también, uno de los shopping centers de Merrick, Village of Merrick Park. Es un auto perfecto para venir aquí al lado de The Collection. Podemos venir a almorzar, a disfrutar aquí el día. Pero por ahora vamos a regresar el auto a The Collection para poder seguir trabajando con Juan, ¿ok? Mucho gusto. Espero que lo disfrutó. En realidad es increíble. El auto es muy lindo, muy cómodo. Y ojalá muy pronto podamos ir quizá a una pista aquí a Homestead a probar. Sería bueno, ¿no? Sería fenomenal. Bueno, por ahora lo vamos a cerrar otra vez. Y regresamos a The Collection. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!